¡Cálzame la salpargatas, dame la boina, dame el fusil! ¡Cálzame la salpargatas, dame la boina, dame el fusil! ¡Que voy a matar más iris, que voy a matar más iris! ¡Que voy a matar más iris, que flores tienen mayo y abril! ¡Que voy a matar más iris, que flores tienen mayo y abril! ¡Que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy a la facción a defender la bandera de don Carlos de Borbón! ¡Que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy a la facción a defender la bandera de don Carlos de Borbón! Caballero en su caballo viene don Carlos, ¡ay, qué primor! ¡La boina flotando al viento y entre sus manos lleva una flor! Es la reina Margarita, de Parma la más bonita, entre las flores bonitas y entre las reinas es la mejor. Entre las flores bonitas y entre las reinas es la mejor. Que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy a la facción a defender la bandera de don Carlos de Borbón. Que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy a la facción a defender la bandera de don Carlos de Borbón. ¡Gracias!